La única seguridad es este pedazo de tabla, sosteniendo la puerta, con acceso hacia la calle Novena. Tenemos tres canecas de basura, dos metálicas, tres metálicas y una de cartón. Este video, en poder de la Fiscalía, revela cómo las FARC, apoyadas por dos personas, obtuvieron imágenes de cada una de las áreas y de las oficinas de la Asamblea del Valle para planear el secuestro de los 12 diputados. El objetivo que hemos estado observando es el recinto donde se asignan los diputados a la Asamblea. Este es el correo de entrada al recinto, por la parte de atrás, aquí no hay gente que funcione por aquí, especialmente los aseadores. Esta puerta verde, la puerta del cafetín de la Asamblea Departamental, estas son las gradas de acceso de los diputados. Los investigadores creen que la grabación se hizo en un fin de semana, durante todo el día, y con la ayuda de una persona que tenía las llaves para acceder a cada una de las áreas y las oficinas. Hay una puerta de salida hacia la calle Novena, la cual se nos puede siempre. Este recinto puede albergar aproximadamente unas 140 personas. Esta es la puerta de acceso del público. Ahí sí, ahora mola. Hay que seguir por este pasillo derecho y encuentre una grada. Por ahí puedo entrar, pero si soy público. Esta es la entrada por la que tienen acceso los diputados. Si soy diputado, avanzo hasta las escaleras y entro por la puerta del diputado. El seguimiento visual a cada piso, a cada área, fue detallado en planos realizados a mano alzada, que fueron explicados a los 34 guerrilleros que cometieron el secuestro. El presidente se sienta en la silla del centro y los dos vicepresidentes, lo cual le da la espalda a la puerta de acceso. El personal de interés en las sesiones lo ocupan las siguientes personas. Acá en la parte de adelante hay dos puestos. Los secretarios y los invitados del gobierno. Y en este círculo que estamos haciendo la toma y en este momento se sientan el resto de diputados. El segundo piso, ahí quedan los cúbicos de los diputados. Esta grada tiene acceso al tercer piso. Si seguimos por el pasillo del segundo piso, encontramos tres oficinas de diputados, cuatro oficinas de diputados seguidas y las gradas que suben al tercer piso. La ruta que los guerrilleros tomaron para sacar a los diputados del edificio el día del secuestro fue trazada por los videos, lo mismo que la ruta de escape hacia los farallones de Cali. Esta es la calle 9, esta es la carrera 8, continuamos por la calle 9, volvemos a mover hasta la plazoneta de San Francisco.